Buenos días, mi nombre es Iberi Soazo Ortuño, soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y estamos aquí en mi laboratorio que se llama Laboratorio de Herpetología y Ecología Animal. Nosotros aquí nos hacemos diferentes preguntas, por ejemplo, principalmente con anfibios y reptiles, tratamos de entender cómo les va a los anfibios y reptiles en los ambientes antropizados, es decir, en los ambientes manejados por los humanos. Entonces, tenemos muchos estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado que vamos al campo para muestrear qué está pasando con los anfibios y los reptiles y en respuesta a la perturbación antrópica. Entonces, tenemos estudiantes de los tres grados y también tenemos muchos estudiantes que hacen su tesis en el laboratorio, es decir, traemos algunos animales del campo y los traemos aquí al laboratorio para preguntarnos, respondernos diferentes preguntas. Por ejemplo, el efecto del cambio climático, cómo el cambio climático va a afectar a las especies silvestres, en particular a los anfibios y los reptiles.